Ya ha llegado el momento de buscar y de definir al campeón de este certamen regional de rugby. Mañana desde las 16 en la cancha de Cardenales, escenario neutral para esta finalísima, Tucumán Long Tennis, el equipo de Nico Sánchez frente a Tucumán Rugby. Vamos a conocer algunos detalles, algunos datos de este enfrentamiento clásico que va a tener el rugby provincial, también con una muy buena previa, un partido por el tercer y cuarto puesto, donde van a definir cosas importantes los Tarkos y Universitario. Y sí, está todo dado con estas imágenes, con este color. Hemos disfrutado de unas semifinales que fueron apasionantes. Imagino que también serán así los partidos de mañana. 13.30, Tarkos frente a Universitario. Esta es la patada de Huite, que fue fundamental para que Tucumán Rugby haga explotar esa tribuna y busque el alargue ante Universitario y consiga definir a su favor este partido muy difícil. Posteriormente a las 16 el partido final entre Long Tennis y el Verdinegro. El árbitro será Álvaro del Barco, todo listo en Cardenales. No se podrá utilizar pirotecnia, hay que ir temprano. Hay una correcta organización que esperemos no sea desbordada por tanta pasión y tanta expectativa que despiertan estos cuatro equipos.